¡Gracias por ver el video! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si hay una posibilidad de chancho. Estoy viendo que la visita va relativamente rápido. Y vamos casi, casi empatado. Me está costando trabajo la parte de las puertas hacia arriba. ¡Jos! ¡Pero bueno! ¡Ahí voy! Con el primero hay dos No quiero que me ganes, siento que tengo mucho que me ganar ¡No quiero que me ganes! ¡No quiero que me ganes! Y ya. La bebecita se quedó atrás, yo le metí en patas, le fui y gané en la ronda. ¡Bebecita! Yo tenía un chido y muy listo, yo tengo dudas de crear, vaya a utilizar el joker para otra persona. A sus tratores. ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Que pareces? ¿Qué pareces? Me siento como un bolador, es... ¡Lo voy a ver! La mejor, ten un paso a la vez. ¡Ya! ¡Ah! Una es prioridad del cuerpo feliz, o sea, jamás lo van a sacar. Y vosotros, aunque él piensa que es prioridad, no lo ve. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.